¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno muchachos, me encuentro aquí en un nuevo servidor Muchachos, para Minecraft Hub Edition, para Minecraft PC Y pues nada gente, este servidor se llama Xoclito Network Este servidor es de El Canyitas, un gran youtuber Gente, para los que no lo conozcan voy a estar dejando Su canal acá abajo en la descripción Y pues nada gente, Canyitas, sigan a saber esto, te admiro bro Eres un crack y te amo, XD ¡GAY! El servidor todavía está en beta muchachos Recordarles que este servidor es para Minecraft 1.8.9 Y pues como nos ponen por acá, dice Recuerda que estamos en una versión principal Por lo tanto, infórmanos de cualquier bug Está en beta gente, aún el servidor está siendo trabajado por los administradores Como ven por acá, solamente hay 4 modalidades de juego Están Faction, Skyblock, Survival y Skyward Gente, hay 2 modalidades que están todavía inactivas Que es Faction y Skyblock Pero la gente está jugando más, he visto, en Survival Y por ahí están roleando y todo De hecho, yo estoy en el clan del Canyita Te les recomiendo que entren Este servidor es para no premium Y para jugadores premium Eso sumo yo porque yo no compré juego XD Y bueno gente, vamos a entrar aquí a Survival Que es a donde están entrando la mayoría Y pues bueno gente, ya nos encontramos por aquí Como ven, estoy acá en el castillo del clan Inca muchachos El clan de los inmortales, de los Illuminati BB Bueno gente, vamos a volver a punto de spawn Para darles una guía más o menos De qué es lo que puedes hacer cuando recién entras al mundo survival Gente, me olvidé el comando para volver a spawn Se cancela todo Bueno gente, me encuentro ya por aquí en el punto de spawn Cuando recién entras al mundo survival Y bueno muchachos, les cuento que me tuve que suicidar Porque me había olvidado el comando de cómo regresar aquí XD Y pues nada gente, pues por acá van a tener varias guías Como ven por acá, este, dice tutorial Las listas de comando de protección Ahí tienen varias opciones, gente Miren, desbanea a un jugador de tu protección Y pues por acá también tenemos Si no entiendes, puedes mirar el video Para realizar tu protección Maxmar628 Ojo que hay un video gente Ah caray, eso si me interesa Pero bueno gente, por ahí está Dice, ojalá encuentre el video y les dejo en la descripción gente Y puedan entender un poquito más Importante, dice Recuerda que el usar Slash check trying en el spawn Será van temporal Así que no lo use Ese comando no lo deben usar estando aquí gente En el spawn, ojo Lista de amigos Dice, los reinos disponibles para unirse con el comando Kingdom Joy Ah, ojo Bueno, yo estoy en un clan ahorita Que es el clan Inca El clan de los importales Como le dije, los Illuminati Dice, mercaderes Puedes vender tus objetos con FSL También si elegiste la profesión comerciante Podrás vender tus ítems Al precio que tú desees con FSL Ah, ojo También tenemos La opción de comprar este Un rango gente Bueno, yo tengo un rango ciudadano Pero aquí ustedes cuando entran Ponen este comando Y pues le va a salir una opción de De Para que elijan su clase social Gente, ¿no? Miren, voy a poner acá Y pues tengo aquí No sé cuántos Choclocoins te dan Para que compres Pero bueno, no puedo ver aquí Voy a bajarle esto Discúlpenme A ver A ver, lo voy a dejar ahí gente Ya está A ver, cuando le dan acá Comando F Flash F Y pues acá les dice ¿No? Punto 51 Tengo 51 puntos ahorita gente No me he comprado ninguna clase Ahorita Ninguna clase social Pero bueno gente A ver No sé A ver, dice ahí Clase Campesino Plebeyo Y noble Gente, me voy a comprar El de campesino Aunque te dan cosas básicas Lo que yo recomiendo Es que lo Que lo ahorren gente O sea Esto se puede conseguir fácil Bueno, yo considero Que estas cosas se consiguen fácil gente Así que no voy a comprar nada Mejor voy a guardar mis puntos Y pues bueno gente Para empezar el mundo survival Para que empiece su survival Pues pueden darle aquí Random TPA Y les mandará A unas coordenadas aleatorias Del mundo Nada gente Vamos acá a darle Random TPA Inicie comenzando 1, 2, 3 Y bueno Como ven gente Me tepio un lugar Random Y pues aquí ya Ustedes pueden empezar a jugar gente Pueden empezar a talar maderita Matar cerdos Como ven por ahí hay cerdos Y pues nada Como les digo yo Ya pertenezco a un clan Que es el clan inca Los inmortales Y bueno Yo acá le voy a poner Home Inca Y como ven gente Acá ya tengo yo El castillo De mi clan Gente Acá yo estaba haciendo Una casita Bueno gente Otra cosa más también Que les quería comentar Es que Cuando entran aquí A la estrellita del Wither Entran aquí En el cofre de Ender Y pueden guardar sus cosas gente Esto está buenardo gente O sea No hay necesidad De que tú Craftees un cofre de Ender Para que puedas guardar tus cosas Y no se te pierdan Sino que ya te dan la opción ellos De que puedas tú guardar tus cosas En el cofre de Ender Pues nada gente Hasta aquí el video de hoy muchachos Espero de verdad Me hayan podido entender En esta review muchachos Del servidor Choclito Network Ojalá que el canita También llegue a ver este video Canita te amo bro Espero que me hayan entendido En lo básico Más que todo De cómo puedan ustedes Empezar su survival En el servidor Y pues nada Ya saben En la descripción Va a estar la IP del servidor También va a estar El canal de cañita Para los que no los conozcan Y pues nada gente Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!